¿Nos han contado que Wendy está embarazada? Sí, verdad. La verdad yo no creo que sea mío, porque yo no creo. Porque Wendy me han contado. La gente no espera que yo pregunte para decírmelo a mí. Wendy tiene orejitas. Ya me vieron la cara de tonto. Si me hacen este clavo a mí. Pero Wendy dice que está embarazada desde febrero. Y en febrero usted estaba con Wendy. Estaba. Pero mire, Ángel, yo no sé, me da pena decirlo. Pero ya Wendy yo intenté pegarle hijos. Tengo dos años de vivir con ella. ¿Cuánto tiene usted de vivir con Wendy? Dos años, yo quería un hijo. ¿Antes de casarse usted ya vivía con Wendy? Ya vivía y yo quería tener un hijo. No sé, no entiendo ahorita por qué salió embarazada. Allí donde estoy yo, que no es mío. No es mío porque yo lo intenté, lo intenté muchas veces. Iba al centro, no salía embarazada. Y ella tiene que entenderlo ahí. O sea, que el niño o la criatura que Wendy tiene en el vientre hoy, porque ahora sí está comprobado que está embarazada, usted lo niega. Es mío, si fuera mío, Wendy no tenía que salir. Herminio Juárez ahora tiene otra novia. Sí, ella me lo obligó. Ella me lo obligó. ¿Quién es y de dónde es? Yo tengo una novia en San Luis, en una aldea, ahorita. Y lo hice, jamás en mi vida lo había hecho. Durante, yo estuve con Wendy, jamás lo había hecho. Pero ahorita ella mía me decepcionó y me hizo, o ella me obligó a que buscara otra. ¿Se le ha tirado de tu nante últimamente, entonces? ¿Será la fama? Tú un nante, ¿no? Wendy, 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 Wendy. Saludos, Wendy, desde la aldea. Sí, pero que más o menos ya tenés ideas de a quién soy, Janya. El ordinario de Herminio no te quiere decir la verdad, nomás. Pero mucho gusto. Mi nombre es Yuyu. Yo soy la nueva, la que te reemplazó. Es que, Wendy, embarazo, nomás. ¿No te pudo ocurrir algo mejor, vos? Dos años estuve intentando esto con vos. Obviamente, hello, me hubieras escrito a mí, Wendy. Me hubieras escrito a mí. Yo sí te hubiera dicho, ¿cómo amarrarlo? Es que ustedes no hacen caso. ¿Ya? Contigo estás desde febrero, Wendy. Conmigo estás desde diciembre. Intentando también. Y eso que le hice el salto del mono. Y nada, nada. Me dere a Jaliel, Herminio. Herminio ya no puedo. Herminio está más seco que el río grande. En tiempos de escasez. ¿Ven, no? Pero. ¿Vale? Como yo soy amiga antes de enemiga. Te voy a mostrar, Wendy. Como tengo que bajar. Hablar en voz baja, porque ahí está Herminio en el cuarto. Magaíndabal, no te enojes que ese fue pedo tuyo, Wendy. Yo no estaba intentando quedarme con él, pero todavía tiene pistón. Este, este, si es trabajador. Herminio, si trabaja. Yo te voy a enseñar. Como se le prepara un jugo. A un hombre. Wendy, la manga, porque nunca se vaya. Se va a ir, pero. Donde vaya. Va a pensar en vos. Como te crees. Estas niñas no las conseguí por gusto. Están nomás con el hielito. Están nomás con el hielito. ¿Vale? Que gato. A Herminio le gusta el tan. Pero le gusta que así, que parezca con burbujita. Que más gato. Y champaña o algo así. Pero yo veo que yo le he hecho, mirá, ni más. Yo le he hecho mitad de una spray. Un sexta. Uh, voy a ver. Ahí. Este es un buen nivel. Le he hecho un poquito. Que no te pases la mano. Esto lo puedes practicar para el próximo. Porque ya Herminio te jodiste. Te salió guaya con Herminio. ¿No? Herminio. No está para eso. Oh. El agua flor ya le hace un toquecito a flores. Según Herminio, que le está haciendo jugo natural. Que puertas. Ah. El ingrediente más importante tiene más. Este si no se lo vaya. Este es el secreto nuestro. No se lo vaya a contar a nadie. Ah. Y me acaba de bajar. Bueno, mejor. ¡Suscríbete al canal! En el día viernes Sencillo Wendy Sencillo nomas Embarazo, ahora tienes que joderte la vida Por nueve meses Bueno es una bendición Madre soltera Porque Herminio no te la va a creer Bueno nomas Así se le prepara un jugo A un Herminio de esos Hermi Mi amor Hermi papi Da tu jugo a ver